¿Qué tiene ese hombre que no tenga yo? Si te da cariño, también yo te doy ¿Pero qué tiene ese hombre que no tenga yo? Ay, si él te da cariño, también yo te doy Muchacha loca, deja tu cosa Que aquí en mi boca es que está el melao Muchachita loca, deja tu cosa Que aquí en mi boca sí que hay melao Si vienes conmigo, te chuches melao Muchachita linda, toma tu melao Chúpame la boca ¿Qué tiene melao? Princesa de mi alma Yo soy tu melao Muchacha loca, deja tu cosa Que aquí en mi boca es que está el melao Muchachita loca, deja tu cosa Que aquí en mi boca sí que hay melao No, manzana Esa mano a papá Si vienes conmigo, te doy tu melao Muchachita linda, toma tu melao Chúpame la boca, que tiene melao Mi reina del alma Yo soy tu melao Si, si vienes conmigo, te doy tu melao Princesita linda, toma tu melao Chúpame la boca, que tiene melao Mi reina del alma, yo soy tu melao Ahí, así me gusta a mí Si, yo pues sí Camina, caminero Esa mano a papá Muchacha loca, deja tu cosa Que aquí en mi boca es que está el melao Muchachita loca, deja tu cosa Que aquí en mi boca sí que hay melao Si vienes conmigo, te doy tu melao Muchachita linda, toma tu melao Chúpame la boca, que tiene melao Mi reina del alma, yo soy tu melao Si, si vienes conmigo, te doy tu melao Princesita linda, toma tu melao Chúpame la boca, que tiene melao Mi reina del alma, yo soy tu melao Camina, caminero Señalando el camino Muchacha loca, deja tu cosa Que aquí en mi boca es que está el melao Muchachita loca, deja tu cosa Que aquí en mi boca sí que hay melao Oh, ya allí Camina, caminero Si, hombre sí